Bien, nos vamos a ir con algunos temas por parte del equipo de Cruz Azul, algunos temas que han estado muy movidos en las últimas horas. Vamos a estar platicando hoy un poquito respecto al tema del delantero, por ahí se abre el tema de Radamel Falcao y el tema también de Raniel. Un par de futbolistas que para ser honestos hace un tiempo interesaban al equipo de Cruz Azul. Hoy se dice que quiere probarse en Liga MX, pero el tema del Rayo Vallecano es quien no lo quiere soltar. Vamos a estar hablando de este tema para que obviamente se puedan quedar hasta el final del video. Y es que hoy Cruz Azul quiere contratar a un 9 de talla internacional y al parecer lo intentará hasta el último día de registros que al parecer es el 31 de enero. La situación con el tema del futbolista es que bueno, no han podido llegar a alguna contratación, no han podido llegar a alguna situación. Luego de que pues bueno, el futbolista con el tema del Rayo Vallecano no lo ha permitido dejar salir y es un tema bastante interesante. Vamos a ver qué ocurre en esa situación. Otra de las noticias interesantes es que Luis Romo llegó hace un año a rayados con la noción de ir a Europa y al Mundial de Qatar, pero las cosas no se le han dado como se le esperaba. Por ello obviamente espera dar un repunte en el tema de Copa del Mundo. La verdad que en lo personal muy bien, con mucha motivación de hacer mejor las cosas, de ser un repunte en mi carrera. Encontrar mi mejor versión, ayudar al equipo con mucha determinación de volver a hacerlo bien, que lo que estaba haciendo en cierto momento, con muchas ganas de trascender de nuevo. El equipo va bastante bien, con muchas ganas de superar la ronda que nos quedamos el año pasado. Con ganas de campeonato, tenemos equipo concentrado y con objetivos muy claros. Eso nos va a ayudar mucho en lograr el objetivo. Esto ya fue lo que dijo el futbolista Luis Romo. Creo hoy que está con situaciones bastante interesantes y veamos por ahí estas cuestiones y de modificaciones que vienen a ser bastante relevantes para el club en este sentido. Ya se vienen esas oportunidades de juego y obviamente tratar de generar una idea de fútbol bastante creativa en esa situación. Vamos a platicar también hoy un poquito respecto al tema que se ha estado moviendo hoy con la situación de Cruz Azul y el tema del Potro Gutiérrez. Y es que para ser muy honestos, el tema de Cruz Azul ha sido relevante, hablando un poquito del tema del Potro. Y es que básicamente el Potro Gutiérrez no ha tenido esa dirección, no ha sido ese futbolista del cual se espera que pueda proponer una idea de fútbol. Esa es la realidad. Y obviamente la afición está por ahí tocada. Entonces se ha preguntado muchísimo esta situación y este tema sobre la posible salida del mismo directivo por parte del equipo de Cruz Azul. Ahí yo creo que se viene una noticia interesante. Yo no considero que valga la pena que lo dejen fuera al tema del Potro porque ha generado fútbol. Pero la verdad es que la afición está tocada en ese sentido, no está feliz con los resultados, está sentida. Dices que no puede ser que el Potro no traiga resultados al equipo. Y ya se lo dejó Carlos Hermosillo muy en claro, ¿no? O sea, la manera en la que el equipo te pueda apoyar y la afición te podría apoyar es cuando les traiga resultados. Antes, pues ni los pidas, ¿no? Porque va a ser muy complicado. Pero ya está la situación que se ha estado viniendo. Ustedes déjenla aquí abajito en la cajita de los comentarios sobre, pues, qué es lo que piensan, qué otras modificaciones harían ustedes, otras oportunidades de fútbol, de juego, de llegada. Que creo que viene a ser interesante y relevante en ese sentido. Ya ha estado viniendo esa situación. Lo dejamos ahí sobre la mesa. Ustedes déjenlo aquí claro sobre las modificaciones que harían y que habría. Y obviamente, pues, hay que buscarles una oportunidad de calidad en ese sentido. Y esta es la situación que se viene. Ojalá que se puedan seguir viniendo situaciones importantes para este equipo y para esta escuadra. Y, pues, bueno, es lo que traemos el día de hoy para el club. Así que, por lo pronto, muchísimas gracias por estar aquí presentes en el canal. Ya nos veremos en la próxima emisión. Obviamente, invitándolos a que no se olviden, por supuestamente, de dejar su like, de comentar, de suscribirse y compartir. Que, en serio, para nosotros es súper, súper importante. Entonces, ya se viene esa situación. Ustedes déjenlo aquí abajito en el tema de los comentarios. Y, pues, con gusto estaremos platicando cualquier información que venga a ser interesante hoy por parte del equipo. Así que, bueno, gracias por todo. Cuídense y nos vemos en la próxima. Chao, chao.